Qué bueno que están con nosotros, queridos amigos de la ensalada de pollo. Tengo el gusto de saludar al padre Brendan Hurley, capellán de Mano Amiga. Querido padre, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a usted. De los funcionarios de Cristo y al ingeniero Alfonso Durán Salgado, director general, colegio Mano Amiga de La Candelaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ingeniero? Buenas noches, bienvenidos y adiós. Oye, ¿cuándo nace esta escuela, la Mano Amiga en La Candelaria? Mira, el colegio fue fundado en 1979. El colegio comenzó en un tallercito de zapatos, ahí en la colonia La Candelaria. Ya después se vio la necesidad de seguir formando alumnos, seguir formando gente de valores, y se vio la necesidad de construir un colegio, el cual ahorita ya tiene 30 años en esta ciudad de León, y hasta el día de hoy tenemos 704 alumnos. ¿Es primaria y secundaria? Prescolar, primaria y secundaria. 700 alumnos. 702, 704 alumnos. Que yo siempre he dicho que si no existiera Mano Amiga o este tipo de colegios, ¿dónde estuvieran estos 702 niños? Es correcto. Digo, jóvenes, ¿no? Así es. De hecho, la formación que nosotros damos es una formación integral, en valores, en principios, para que estos jóvenes sigan su vida en estudios. Caso es el que en nuestro colegio no tenemos preparatoria, ¿sí? Después de 30 años, en este momento no tenemos preparatoria, que es ahorita nuestra meta, poder tener una preparatoria. ¿El Mano Amiga depende de los colegios Cumbres, Bosque, Anáhuac, Bambolino? ¿Ellos son quienes le inyectan recursos? No, somos independientes a todo esto. ¿Usted es independiente? Sí, somos independientes y ahorita en este momento estamos organizando un torneo de golf. Sí. Sí, que es el próximo viernes 29 de noviembre. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. ¿Cuáles están todos invitados para participar a este torneo de golf? ¿Va a ser dónde? ¿En el bosque? Es en el club de golf. El bosque, a partir de las 7 de la mañana, ¿sí? Tiene un costo de, ¿puedo decirlo? Sí, claro. De 1,800 pesos por participante. ¿Qué te incluye el kit? ¿Qué te incluye? El kit de bienvenida, incluye el desayuno en el té de prácticas, que le llaman ellos. Ya después se van a jugar. A las 10 de la mañana tendremos un snack en el campo, tendremos unas ensaladas, unas pizzas, que nos hicieron favor de patrocinar y al final tendremos la comida de premiación. ¿Cuántos participantes esperan, Alfonso? Estamos esperando alrededor de 100 participantes. Ah, qué bien. Muy bien, oye, padre. ¿Algún teléfono, alguna página de internet para la gente que esté interesada? Sí, pueden comunicarse al 143-0029, que es mi teléfono, sí, y al correo electrónico es jduran arroba altius.org. Ahorita lo vamos a repetir, ahorita lo vamos a repetir para que lo apunte. Vamos con el padre, Brendan. Padre, ¿qué anda haciendo por acá, de tan lejos de su tierra? ¿Cuánto hace que llegó a México? Yo llegué hace 17 años. Estoy muy contento aquí en México. Llevo seis aquí en León, apoyando a la Iglesia Manamiga de Candelaria. Y estoy muy contento de trabajar con la juventud aquí en León, los leoneses. Son gente muy acogedora, gente que les recibe con mucho cariño. Y gracias a Dios hemos visto que nosotros queríamos apoyar en León más, abriendo si Dios quiere una preparatoria. Entonces, esta tonelada de golf que vamos a tener es para que pudimos lanzarnos poco a poco, construir esta prepa que nos urge. Porque nuestros alumnos, todos, después de secundaria, por la buena educación que han recibido, los valores que han recibido, la estabilidad de familias que hemos logrado, se quieren seguir, se quieren seguir estudiando. Y gracias a Dios. Antes de estar en León, ¿dónde estuvo? En México. Estaba en México, 10 años. En México, distrito federal, en la capital. Sí, sí, sí. Me tocó todo el segundo piso, todo por ahí. ¿Y le gusta más León? Sí, sí, mucho más tranquilo. Más tranquilo, ¿verdad? Sí, sí. Oiga, dígame, pláticame un poquito de los jóvenes australianos. ¿Cuál es la diferencia de un joven australiano a un joven mexicano? Yo creo que la gran diferencia aquí es la alegría. Cuando uno llega a México, se ven jóvenes muy alegres. Todavía se juegan en las calles, ¿no? Esquivando los coches, pero ahí está, ¿no? Porque León también está creciendo, gracias a Dios. Y se ve también todavía mucha piedad, hacia Nuestra de Guadalupe, ¿no? Y también hay un respeto, especialmente hacia el sacerdote, hacia la iglesia. Todavía esos valores que los papás han invocado, pues ahí están, gracias a Dios, ¿no? Como legionario de Cristo, Padre, en este momento, ¿es difícil encauzar a los jóvenes a la religión católica? Sí, yo creo que siempre ha sido, ¿no? Porque la edad de juventud es siempre una edad de rebelión, ¿no? Y que quiere siempre inventar la llanta, y pues ya está, ¿no? Entonces hay que animarlos, así, ¿no? Hay que descubrir esta llanta y decir, pues qué bonito es, ¿no? Añadir cosas, sí, pero no quitar la llanta, la llanta está bien, ¿no? Hay que animarlos, así, yo creo. Platícame un poquito, Padre, ¿qué es lo que más le gusta a la comida mexicana? Los desayunos. Ustedes son unos desayunos estupendos. Nunca he visto un país que vas a la carta de desayunos y tienes tantas cosas a escoger, tantas frutas, tantos jugos, tantos calores. Yo creo que los calores es lo que impacta uno, ¿no? Vas a desayunos y ves un plato con ocho, nueve calores en un mismo plato, ¿no? Y a veces es difícil escoger, pues, cuál será mejor y en el mismo plato que comenzar, ¿no? A veces los mexicanos o quienes estamos aquí ya perdemos un poquito ese momento de sorpresa, ¿verdad? Se nos hacen normales los platillos. Y a ustedes los extranjeros, la cocina mexicana siempre les hace muy grata. Exacto. Y los mismos colores en las casas, ¿no? Es muy bonito visitar las casas de las personas aquí en México, ver todos los colores, las alfombres, las pinturas en las paredes, ¿no? Las mismas casas, ¿no? En Nueva Guanajuato, ¿no? Ver todas las casas pintadas, tan bonitas. Ahora viene Navidad. Muy bien, Padre. Alfonso, nos repites, teléfono, página, internet y día del torneo. Si eres tan amable. Sí, claro que sí. Mi teléfono es 143-0029. Mi correo es jduran.altius.org. Y también, este, recordar la invitación al torneo de golf próximo viernes, 7 de la mañana en el club de golf, El Bosque. Y también, no sé si me permitas hacer una invitación. Claro. A la gente que quiera apoyarnos a construir esta preparatoria. Si hay alguien que quiera donarnos ladrillo, varilla, cemento, local, bienvenidos. La verdad que necesitamos muchas manos para seguir transformando las vidas de los jóvenes que tanta hace falta en esta ciudad de León. Oye, te quiero decir que el ingeniero Jaime Gallardo Saavedra, aparte de ser presidente de Explora, es presidente de los arquitectos. Entonces, mira, aquí lo tienes, a ver en qué puede ayudar. De hecho, yo le pedí su tarjeta y de aquí me voy a llevar a cenar, yo creo. Yo sé que él ayuda mucho, pero bueno, pues siempre tiene un gran corazón, querido Jaime. Padre, ¿algo que quiera agregar? No, no. Pues yo muy feliz aquí en León, ojalá que Dios me mande aquí muchos años más y queremos seguir contribuyendo, como todos, ¿no? Que León crezca más santo, más bueno, mejor. Dios les bendiga. Padre, pues nuestro respeto y agradecimiento. Padre Brendan, aquí en su casa. Muchas gracias. Saludos a todos los legionarios, a los que les tenemos una gran admiración y respeto. Cómo no, muchas gracias. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Necesitamos muchas manos. Cómo no, vente más seguido, vente en tres, cuatro semanas, un mes y le seguimos dando a ver quién nos ayuda. Vamos del otro lado del estudio con Mónica Briseño, que nos presentará la siguiente nota.